Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del no al fichaje de Álvaro Morata y mejorar el fair play con la más que probable renovación de Sergi Roberto en las salidas de Dest y Samuel Umtiti el Barcelona ya tiene prácticamente hecho su fichajazo sorpresa de enero Es un espectacular delantero, jovencísimo, tan solo 22 añitos de edad y es el máximo goleador y asistente de la liga francesa incluso por encima de Kylian Mbappé Lleva exactamente 13 goles y 19 asistencias en lo que llevamos de la liga francesa Se trata de nada más y nada menos que del internacional delantero canadiense del Lille francés Jonathan Baby Es el auténtico tapado de Alemany y firmaría para las 5 próximas temporadas por el Barcelona como afirma una de las mejores fuentes francesas Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!